Hola, mi nombre es Sebastián Mafla, coordinador de soluciones de energía. El día de hoy te vamos a mostrar cómo está constituida la matriz energética en Colombia, la cual es una representación cuantitativa del aporte por fuente de energía al sistema interconectado nacional. Actualmente nuestra matriz energética cuenta con una capacidad instalada de 19 gigavatios aproximadamente. Por las condiciones geográficas y climatológicas de nuestro país, cerca de un 67% del total de la matriz energética proviene de fuentes hídricas, más conocidas como hidroeléctricas. Las hidroeléctricas aprovechan la fuerza del agua que pasa a través de turbinas para producir la energía eléctrica. En segundo lugar, con un 30% del total de la matriz energética, corresponde a las termoeléctricas, las cuales generan energía eléctrica a partir del aprovechamiento del vapor producido por calderas que utilizan combustibles como gas, carbón, entre otros. Y finalmente, cerca de un 3% de nuestra matriz energética corresponde a fuentes renovables, tales como paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, entre otros. En GECOLSA hemos contribuido a la generación de energía eficiente en nuestro país, instalando más de 2 gigavatios de potencia, lo cual corresponde aproximadamente a un 10% del total de la matriz durante los últimos 15 años. Esta potencia ha sido instalada con equipos en proyectos de cogeneración, trigeneración, aprovechamiento del biogás, uso del gas natural, uso de gases de TEA y combustibles convencionales. Para saber más de nosotros, visitanos en nuestra página web www.gcolsa.com www.gcolsa.com